Trasciende la muerte en extrañas circunstancias de una persona del sexo masculino en el Parque de la Comunidad Maya de Petcacap, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Según se pudo conocer, la mañana del domingo fue encontrado el cuerpo de una persona tirada a un costado del kiosco del Parque de la Comunidad, mismo que aparentemente la noche de ayer se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas. Se presume que el sujeto de aproximadamente entre 25 y 28 años de edad se durmió sentado en el kiosco, por lo que al caer tras perder el equilibrio, aparentemente se golpea la cabeza en uno de los escalones, lo que habría provocado su muerte. Sin embargo, debido a que los familiares levantaron el cuerpo antes de que las autoridades policiales arribaran hasta este lugar para tomar conocimiento de los hechos e iniciar con las primeras indagatorias, se desconoce la verdadera causa del deceso. Extraoficialmente trascendió que por la escena del hecho, los familiares y vecinos que se concentraron en el lugar dedujeron dicha versión dada a conocer, y en cuestión de minutos circuló por diversos grupos de redes sociales. El oroxizo fue identificado como Orlando N., originario de la comunidad, cuyos familiares no esperaron el arribo de las autoridades policiacas y ministeriales para el esclarecimiento de los hechos y poder descartar alguna acción ilícita o confirmar la versión que dedujeron para el levantamiento para su cristiana sepultura. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.